Hola, hola mis amigas, mis amigos de La Oreja Caliente, les doy la bienvenida a este, su canal favorito, pues en esta oportunidad les quiero contar qué fue lo que sucedió esta mañana en un famoso programa de una cadena televisiva estadounidense contrincante en parrilla nada más y nada menos que de Telemundo, ya sabes por dónde viene todo fíjate que nuestra queridísima Shakira otra vez le hace frente a Yeral Piqué, le demuestra que no le tiene miedo y que sabe manejar muy bien tanto los asuntos legales como mediáticos en este punto entonces te quiero pedir primero que le des un me gusta grandote a este vídeo que ha llegado a ultimísima hora también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita rapidito si es que no lo has clicado para que la propia plataforma que YouTube te avise apenas nosotros publiquemos nuevos vídeos y así no te me pierdas nada de inmediato entonces te pido que dejes tus comentarios acá abajo diciendo desde dónde nos escribes y expresando a Shakira que estamos con ella en su lucha por la felicidad y de inmediato te relato que durante la mañana de hoy Miami tembló en pleno pero atención no fue un movimiento sísmico o telúrgico fue Shakira que llegó con mucha fuerza y gallardía por vía telefónica a un famoso programa de televisión floridano, mayamero de hecho mediante el cual ella habría hablado a través de una llamada expresando que estaba muy enojada con algunos criterios que estaban esbozando los presentadores de dicho espacio televisivo la llamada se da a conocer a través de usuarios de redes sociales que conocen muy bien lo que sucedió tras cámaras en dicho programa el objetivo de esta comunicación de Shakira fue exigir que se dejara de plantear que ella podía tener algo que ver con asuntos legales de Gerard Piqué sabemos que Piqué está siendo investigado por una jueza en España después de que se le encontraran indicios, ojo, pero no ha sido declarado culpable por estar supuestamente inmerso en una trama de corrupción por el traspaso de la Supercopa de España a Emiratos Árabes frente a todo esto uno de los presentadores del programa pregunta si Shakira sabía de esto porque se supone que eran los tiempos en los que eran pareja ahí ante esas dudas que estaban sembrando en el público la propia Shakira llama justo en otras cámaras y les expresa que está dispuesta a tomar acciones judiciales en contra de quienes quieran dañar su buen nombre exigiendo que recuerden que es una madre de familia que es una mujer que está emprendiendo desde cero en Miami y que no va a tolerar que alguien en la televisión quiera perjudicarla y mucho menos quiere llegar a plantear que hay una componenda por ahí en donde Gerard Piqué podría estar metiendo, como dicen en ciertos algores periodísticos su mano negra para manipularlo todo un momentazo contundente, un momentazo monumental mediante el cual Shakira con mucha fuerza y valentía y esa garra de loba valiente está demostrando que no se va a dejar de nadie sea en España, sea en Estados Unidos, sea en China, en donde sea ella está dispuesta a defender su nombre, su honor y ese orgullo de mujer que la caracteriza por eso te quiero pedir por favor un me gusta grandote para Shakira dejarle bonitos mensajes acá abajo en el cuadro de comentarios y demostrarle que hoy, mañana y siempre desde aquí, desde la oreja caliente hay una comunidad activa en donde tú eres la principal defensor y el principal defensor de nuestra barranquillera muchísimas gracias